hola 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 miren la preciosidad de gallina que está acá amigos miren a esa belleza y así mismo miren acá al otro ejemplar una preciosidad ahorita ya podemos ver que ha sacado bastante cuerpo nuestro reproductor yo me recuerdo cuando las personas cuando llegó este gallito aquí era demasiado joven llegó un promedio de seis meses a siete meses y pues habían personas que no les gustaba este gallito de ciano no parece de calidad parece descarte y eso era porque era un joven ahorita todavía el gallo está súper súper joven este gallito tiene ahorita un promedio de ocho meses ustedes saben que un brama crece hasta un año y medio a dos años amigos o sea que a este gallito le falta uff demasiado para crecer pero miren amigos la calidad de ave que ya va haciendo hasta esta edad si ustedes se dan cuenta los dos son bramas armiñados uno viene a ser la brama armiñada en color azul y esta es justamente la hembrita que está ahorita en muda si ustedes se dan cuenta muda digo porque el plumaje se le empieza a caer el plumaje se le cae tal vez no se le cae al cien por ciento pero si ustedes se dan cuenta un poquito atrás como se como si estaría malogradita no pero justamente es parte de su naturaleza es parte de ellos y así mismo el gallito ahorita está el gallito si no está en muda el gallito ahorita está en uno de sus mejores momentos miren amigos el color bien definido miren ese color almiñado amigos bien definido miren este la colita el color de la cola miren el plumaje y la bota mi luz algo que me gusta amigos las dos bueno los dos el gallito reproductor y su parejita tienen plumaje hasta por gusto amigos en la pata ellos son pues no uno de nuestros ejemplares que yo le podría dar este de buena calidad inclusive que podría entrar a un concurso llevarle a una exhibición porque son muy bonitas y ustedes ahí lo pueden observar en los vídeos ahora lo que nosotros estamos haciendo miren yo les comento ahorita le voy a comentar dos cosas una ahorita ella está bueno ella está en descanso ya ha puesto un promedio de 12 a 15 huevitos y ella ingresó a descanso que quiere decir descanso que ahorita está ya no pone huevitos ella va una semana y media sin poner huevos ya no encuentro huevos acá y es muy normal justamente también entró como les decía en esa etapa donde sus plumitas se van a caer para que nuevamente en la temporada de puesta de huevos ya empieza este a retomar el plumaje y volver a su plumaje bello hermoso algo único entonces amigos como les iba diciendo les iba comentando estas son unos ejemplares muy bonitos realmente lo que nosotros tenemos en este planeado pensado es que hasta el momento que para la siguiente que viene unos cuantos huevitos para la para los clientes fieles como por ejemplo nuestro amigo luis quería varios huevitos de bramas armiñados y pues a él no a él ya no cuántos más vamos a venderlos porque para esta temporada que van a volver a poner huevo esta gallinita ya hemos tenido planeado con danuska que no vamos a vender huevos fértiles por lo menos de esta de estos bramas armiñados porque nuestra meta es que en esta temporada si juntamos de 67 huevitos o todos los huevos que juntamos lo vamos a ir poniendo en una incubadora o en una gallina que está cueca pero otra cosita que si no nos hemos propuesto también es que ya para diciembre debemos tener por lo menos otra armiñada más así sea en color azulada o así sea en una armiñada en color negro al igual que el gallito pero justamente para eso tenemos que buscar una gallina de calidad no ustedes saben que hay gallinas de todos los tipos estas son las bramas en línea turca amigos una de las mejores y una de las más grandes no en esa línea entonces para diciembre para todas las personas que son nuevas vamos a estar adquiriendo un nuevo ejemplar más que como para diciembre ya debemos tener ese ejemplar pero como les iba comentando tiene que ser igual de bonita igual de bella para no mal para tener bueno de calidad no si uno quiere tener de calidad eso es lo que tiene que hacer así que amigos vamos a estar buscando nuestros bramas armiñados para diciembre para que acompañe acá a esta parejita de aves así que amigos ahorita las gallinas está bueno la gallina está en temporada de descanso y que a cuidarlo así la gallina está en temporada de descanso o la gallina está en puesta de huevos se le alimenta de la misma manera hay que cuidar de igual a veces la gente cuando ya ve que no pone huevos lo que hacen es descuidar lo que hacen es ya darle de atención entonces eso también está mal amigos eso está muy pero muy mal cuando uno es criador siempre siempre eso debe tener en cuenta no así la gallina pone huevos o no pone huevos igual debe ser el cuidado porque amigos ellos son prácticamente unas gallinitas que justamente nosotros nos estamos comprometiendo al momento de obtener ya al gallinero así se ha regalado así se ha comprado ya uno se está empezando a comprometer uno ya se está empezando pues no a tener este esa responsabilidad de cuidar a las gallinas así ponga o no ponga los huevitos así que amigos esta vez pues no lo que les quería mostrar y les quería comentar que por el momento no estamos sacando huevos fértiles de esta parejita lo otro que les comentaba es que si está en muda y se nota se nota al ojo se puede notar eso y lo tercero es bueno que para la siguiente temporada que le doy dos semanas más de descanso van a ver que dos semanas más va a descansar la gallinita y va a volver a retomar huevo y cuando vuelve a retomar a poner huevo es que vamos a sacar crías y sólo vamos a vender algunos huevitos para nuestros amigos fieles no como ya les dije nuestro amigo luis palomino si por ahí nos está viendo el vídeo pues saludos hermano desde huanduco y pues él ya sabe no ya anteriormente también hemos estado en contacto con él así que amigos eso sería pues no las novedades por el momento no les mostraba acá los bramitas salmiñados hace tiempos pero hoy me estoy tomando ese pequeño tiempo no me estoy tomando ese tiempo de venir y grabar un poquito para ustedes para compartirles que por el momento las gallinas están bonitas están lindas son muy bonitos eso sí ya cuando tienes en grandes cantidades es una responsabilidad ya un poquito mayor también amigos es una responsabilidad mayor y las personas que sean gallinas van a entender esto no así que amigos ya saben para criar gallinas o si estás pensando en criar gallinas es una responsabilidad en una responsabilidad si creas pocas cantidades obviamente que va a ser más fácil no lo vas a sentir pero si ya tú te dedicas un poco más como nosotros ya a criar gallinas en diferentes lados entre diferentes tamaños ya ahí ahí es lo que vas a sentir este más este cómo se vendría a decir esto vas a sentir más lo que es el más compromiso el dedicación a las gallinitas porque si necesitan mucha pero mucha atención siendo así amigos yo ya estaría pues no con eso estaría ya cerrando el vídeo de hoy con los bramitas armiñados de línea turca de buena calidad hoy estoy grabando de noche tal vez sí porque me falta un poco de tiempo pero aquí estamos ya mañana o el domingo voy a estar tratando de grabar de día para que ustedes mismos puedan ver un poquito no pueden ver un poquito este sobre las gallinitas y recuerden que el plumaje se ve mucho mejor de día a pesar de que ahorita estamos en noche se puede ver el plumaje radiante de los armiñados y pues con esta toma de la gallinita nosotros nos despedimos a ver bien ella es pues no nuestra gordita blanca sí exacto amigos danuska le puso el nombre la gordi no la gordi blanca porque es bien gordita es bien gordita es bien grande es bien grande y pues ahí está chau chau